Oh, si no, empezaré directamente. Sí, cambio de escena que no se puede hacer con teclas. Madre mía, no puedo creer que siempre me caiga publicidad. Ya, a mí porque me ha regalado la suscripción, que si no te come la publicidad con computatos. Es una pasada. Vale. Ahí, vale, ya salió. Te vuelvo a invitar. Genial. Vale. Vale, ya me vuelve a salir. Aquí ya lo que queramos, porque tengo todos. Ah, vale. ¿Cuáles serán los de hielo? A ver. Hay que salir de esta zona, que es la parte oriental. Vale, de hielo están aquí arriba y aquí abajo. Vale, pues... Pues sepa el que quiera, si... Lleven aquí un poco de jajas. Uy, uy, uy. ¿Eso es mi voz? Sí. En serio, en el móvil también me voy a comer un anuncio. Hola, ¿quién vienes? Madre mía, un anuncio. Venga. Sí, sí, no me voy a cerrar, pero... Vale. Pues un poco lo que quieras, la verdad. Porque... Yo lo he jugado todo. De hecho, ahora estoy en proceso de conseguir cuartas estrellas. Así que... Esto va a ser un entrenamiento. Si quieres, empezamos... Pues a ver... A que le tenga más rabia. No, te iba a decir, la parte de arriba me parece que es simplemente hacer siempre platos de cocina navideña y ya está, y servirlos. En la parte de abajo, en el portal este de aquí abajo, tienes tanto lo de servir comandas como lo de que te... creo que te intentan entrar en la cocina. Vamos primero a lo sencillo. Sí. Hace mucho que no toco el overcook. Vale, pues entonces... Vamos ya por lo sencillo. Vamos para acá. Y eso, estamos aquí en overcook especial navideño. Sí, que no hemos tenido suficiente comida. Sí, las croquetas no se cocinan solas. No hemos tenido suficiente comida, venimos aquí a hacer más. Vale, pues... Empezamos. Calienta leche y chocolate troceado en una olla. Añádele nata y nubes. Añádele nata y nubes, ok. ¿Estás lista, Kele? Dale. Vale, a esto lo bueno que tienes es que podemos poner las cosas aquí en medio. Vale, esto... Lo que he cogido yo que es real, es nata. Tú tienes para montarla, ¿no? Sí, yo tengo la... Pero la... Te lo... Te lo rulo. Échalo, échalo. Sin miedo. Uh, me va un poquito mal el remote play. Tarda un poquito, sí. Al principio te va a ir un poco lento y luego ya coge fluidez, se supone. Vale. Tú puedes coger el chocolate y cortarlo. Ah, vale, sí. Madre mía. Aquí. Ah, no, se cortaba con el... No, con el cuadrado. Madre mía, que no me acuerdo yo. ¿Te pasó el chocolate cortado? Sí. Va, va para allá. Voy pillando ya más chocolate. Chocolate, ¿qué va? ¿Me has pasado...? Sí, porque el siguiente va a llevar nube. A verle... Vale, falta que le ponga el... El que me has dado ya es leche y chocolate. No, eso es una nube para que cortes. Pero este que te voy a mandar... Ah, es nada. Ah, vale. Es al que le tienes que echar nata y servirlo. Vale. Ahí, el chocolate cortado se te ha quedado por arriba. Ahí voy. No sé ni siquiera que estoy echando... Bueno, me va esto. Vale, ese ya está. Este ya está para entregarlo. Ese se puede entregar. Soy novesita aquí, bueno. Venga, va. Ese chocolate de arriba... Sí. Que me lo tienes que pasar a mí con leche. Sí, voy. Ahí. Yo no cojo yo las cosas. El de aquí, esto que era... Eso lo tengo que fregar yo. Pásame leche si me puedas, por favor. Vale, voy. Esto no. ¿Dónde cojo? Ah, la leche está aquí. Madre mía. Ella, que no se ubica. No pasa nada. Al principio cuesta, eh. Sí, y hay veces que lo veo un poquito en low definition esto. Porque yo estoy desde remote play para las gentes del chat. Sí, lo que no sé es si puedo bajarle... No, estos son controles. Si no, luego intento bajarle calidad. Vale, lo que no entiendo es por qué me va tan mal cuando tengo todo correlang conectado y demás que otra PC no me va tan mal. Vale, este... Este es para salir. Vale, ese ya es para servir. Perfecto. Y me tienes que pasar la hecha. Perfecto. Le hecha por aquí. Y yo te mando chocolate. Chocolate y a picar. Y nube. Hola, Metal Gear Joseph. Hola, Midna. Yo estoy jugando en modo... A veces no veo ni lo que hago. Hardcore. Hardcore, eh. Vale, te mando un chocolate para servir. Vale. Por aquí chocolate he picado. Chocote para servir. Cuando puedas. Y es... El que tengo aquí... Hay que ponerle las nubecitas. No, esos que se están acumulando los tengo que limpiar yo. Ah, vale. Te lo paso entonces. Y leche, porfa. Voy. Pero no. Quiere, gracias. Te voy pasando otro de leche, por si acaso. Vale. Pues te dejo yo chocolate también para que me cortes. Voy picando. Este tienes que ponerle nata cuando puedas. Bueno. Chocolate picado. Nata. Te paso otro de leche. Vale. Hay veces que se escapan. Sí. Se me escurren entre los dedillos. A ese le tendrás que poner una nube. Y nata. Vale. Picamos la nube. Taca, 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 taca. Se me ha pasado el chocolate este para picarlo. Pero bueno, quedan 15 segundos. Ah, nada. Nada. Pero bueno, con este ya hemos pasado el nivel, ¿no? No sé. Sí, sí. A ver, pasados están todos porque ya están hechos. No necesitamos superar uno para ir al siguiente. Ay. Ni una miseria estrella. Ni una miseria. Están súper tristes. Pobrecitos. No estoy así labrando el futuro en la cocina navideña. Ay, hijo, que le da reinicio. No quería darle reinicio. La costumbre. Pues nada, otra vez. Sería muy violento. Hola, hola. No puedo que siga enamorada de él. Bueno. Eso ha sido muy random. Eso ha sido muy random, la verdad. Vale, espera. Voy a intentar bajar. Salir de aquí. Y bajar la calidad para ver si así lo ves mejor. Vale. Uy, están súper bajo ya. Sí, sí, o sea, que no te preocupes. Que hay veces... Yo creo que es más mi internet que otra cosa, así que no te preocupes. Vale. Aprovechando que estoy aquí. La gente que está viendo el streaming, ¿escucháis bien todo? Nuestras voces y la música del juego. Vale. 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 Vale, gracias, Edna. Genial. Vale. Ahora va para siguiente. En este la dificultad es que las placas de hielo se cambian. Vale, que eso se va moviendo arriba y abajo, supongo. Entonces, como que vibran un poco antes de avisar. O sea, para avisar. Vale. Hay que mezclar muchas cosas, ¿no? Ay, que me muero. ¿Qué te voy a ir aquí? Cogí un plato. ¿Esto es una vaca? ¿Qué es eso? Eso son como gominolas. Ah, gominolas. Vale, sí, para uno de los postres. Sí. Tengo aquí también naranja. Sí. Las gominolas las tienes que cortar. Vale. Tengo gominolas y naranja cortados. Creo que te va a venir bien para... Uy, va, creo que me he caído el agua. Sí. Aquí es normal que se congele porque me pasan siempre. Ahí. Vale. ¿Dónde estoy? No estoy. Vale, ahora estoy. Las naranjitas. Sí. Se lo voy a poner a este de aquí. A que quieras. Y a ese le faltará... Gominolas. La gominolas. Vamos a por ello. A este. Ay, no. ¿Dónde era con...? Al que estaba quitando. Vale, a ese le quedan... Este creo que está... Lo tiene todo y hay que meterlo al horno. Le falta un segundito. Le falta un segundito. El de horno ya está. Ah, vale. Ahora. Uy, va. Ahí, al horno, al horno. A to... Ah. Ah, mira, hay un peto ahí. ¡No! La sal... ¡Menuda salvada! Eso te ha pasado por mirar. Ella la hace naranja por ahí. Por nada. Pues se ha quedado... Hola. Le estoy dando al... Al... Al círculo. En vez de a la... Le estoy dando al que no es. ¡No, no, no, no! ¿Cómo lo hago? Que me caigo con... En todo. Ay, que me muero. ¡No! ¡No! ¡Ya! Ay, que me estoy muriendo. Vale. Con este. ¿Cuál? Te necesita naranja. Venga. Hay uno que necesita... También, pues... Voy a picar unas chuches. Sí, chuches necesitan todos. Así que... Eso va bien. Tener siempre... Mierda, me caí de nuevo. ¡El borde de mierda! ¡Me caigo en el borde de mierda! O sea... ¿Qué es esto? Llévate... Es al horno. ¿Esto tiene plato? Al horno, al horno, al horno. Ah, al horno. Sí. El plato... Voy a llevarme un plato. Eso. El plato lo necesita el que está ahí puesto abandonado. Ese. Así. Ay, que me da... Mira, ese ya se puede subir. Y ese... Aquí, aquí. Aquí. Ahora. ¿Dónde está el plato? El he puesto. Ah, vale. El he puesto tú. En la mierda. Sí. Si los tiras al agua, aparecen directamente en la máquina. Ah, pero ten cuidado porque... Te puedes caer tú. Como ya hemos visto. Se nos ahoga. Que me da... Agonia. Y yo soy la culpable. Voy picando chuches. Sí. Vale. Justo... Uy, va. Vale. Chuches. Píllate. Se ha salvado el ingrediente. Es lo importante. Se ha salvado el ingrediente. Joder. Joder. Es que... No podría hacer el puentecito recto, no. Tiene que haber dos huequecitos. Para que pringadas como yo se caigan. Ay, que me da algo. Importante raíz, gente. El regalo de la vida, la raíz. ¿El plato necesario? ¿Dónde pones? Hay un plato. Lo voy a fregar. Ay, me he caído con el plato limpio. Está fregando, Juro. ¡El horno! ¡Se nos quemó! No. Ya. Ay, que me da algo. Le falta un plato. Aquí, aquí. Ah, vale. Perfecto. Propina por cuatro que se nos va a ir a la mierda en un instante. Te da igual. Lo hemos intentado. Lo seguro es que nos hace algún logro de meterse muchas hostias. Pues... Te has caído 17 veces en este nivel. No, pero debería. Ay. Logro. Estás que lo tiras. Oye, pues. Vamos a fregar. Ay, no. Aquí hay platos. Ay, que va primero. Bueno, ya hemos perdido. Buena mierda. Este yo creo que sí que tenemos buena puntuación. Sí. En este estamos muy bien. En este estamos guay. En este estamos guay mierda. Y esto lo ha hecho todo a Onia. Ay, que me muero. Esta es la función de la vida de Onia. Ser útil y yo mientras, pues. Pues hago vuestra. A ver, pero... Ah, mirad. Venga, venga. Una estrella. Una. Ole. Es que juego con ventaja. Yo a esto le he metido muchísimas horas. Claro. Sobre todo durante el confinamiento. Entonces. Y aún sacaron un DLC. De estos de temporada que todavía no ha empezado. Ojo. Pero. Yo creo que mejor jugarlo con alguien que sí está experimentado. Pero, ¿y lo que nos reímos? ¿Qué? Eso sí. Es que, madre mía. Dos mil puntos. ¿Y qué más? Es ella jugando con cuatro o cinco personas. No. Con mi pareja. Ah, y la buena complementación. La confianza. Sí, sí. Este es complicado de ti. Pues se ha quedado buen día. Tengo ya chocolate aquí. Sí. Ahí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Nubes también tengo por aquí. Vale, esto lo pongo aquí. Y leche. Leche te he dejado, ¿no? Ah, bueno. Leche lo puedo poner yo. Si venga. Sí. Y este también. Va. Este va para aquí. Y la leche va aquí. Vale, tengo la vaina esta. Y necesito unas nuevecitas picadas cuando puedas. ¡Hostias! Ya las tengo preparadas. Le faltará nada. Que eso sí que lo tengo que poner. Me ha asustado. Nata, nata. Ah, sí, coño. Nata. Todo tiene nata. Venga. Mira, qué bien. Si mi única función es poner ingredientes encima de una mesa, pues todo va más fácil. Realmente digo... Aquí la complicación está en los agujerillos esos que pillan muy mal. Ah, venga, ya. Ahora me toca a mí ser útil. Mira, en este lado tienes dos tazas aquí. Vale. Hay dos tazas que solo alcanzas tú. ¡Oh, ahí va! Fuera, 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 fuera. Leches. Este que necesita leche. Sí, le falta la leche. Ahí va. Ahí va. Te lo pongo aquí. Te lo pongo aquí. Mira, te dejo aquí unas tazas para que freagas. Voy. Y en cuanto las tengas, me las vuelves a poner ahí. Esas están limpias. Estas son limpias. Sí. Estas son las útiles. Vale, aquí están. Limpias. No me he caído ni una vez. ¡Olé! Los caracoles. Le echo por aquí. Vale. Le echen taza para que calientes. Bueno, caliento yo. Vale, y le metemos la nube. Eh, la nata esté directamente. Voy limpiando. Si pudiera. Voy, 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 voy. ¡No! ¡No! ¡Se va a quemar! ¡Se nos quema! ¡No! ¡No! ¡Salvado! ¿A tiempo? Sí. Por la campana. Vale. Eh... Ah, no, esto es nube. Sí. Hasta hay que ponerle leche y chocolate. Vale, te dejo chocolate. Y cuando puedas pasarme las tazas para que las vaya limpiando. Ya las tienes allí también. Vale. Se me se me olvida que pude ir a este lado. Sí. Es que este mapa es difícil. Este le hice muchas veces. ¡Claro! Me raya la mesa de por medio. Porque pienso que no puedo pasar. Pero sí puedo pasar. Eh... Ya está. Pues ya estaría. Pues bien. Creo que es una estrella. ¡Ey! Tres vídeos no he conseguido. Se me quita 90 puntos. Venga ya. Un poquito más de benevolencia. Sí, sí. Son unos brutos. Yo qué sé. Estamos en crismas. El poder de la Navidad. No. Sí, aquí es verdad. Mucho pedir chocolate con movidas. Pero luego poco recompensar la torpeza. Poca, poca magia de la Navidad. Estoy viendo ahí aquí. Me ha dado regalitos. A ver este lo mueva. ¿Ese parece que hay hielo? Sí, ¿no? ¿O esos hielo o esos aguas? No sé qué me atormenta más. ¿Este qué pasaba? No me acuerdo qué le pasaba a este. Vale, este. Ah, vale. Aquí habrá aire y se moverá esto del medio. ¡Hayseres! ¿Me estás diciendo que en este nuestro videojuego tenemos hayseres? Sí. No, aire, aire. Super de puta madre, sucio. Pero tiene truco porque puede ser. Me falta huevo. Lo tienes tú allí. Ah, lo tengo huevo, hostia. Mira mi huevo. Lo tienes a huevo. Uf. ¿Esto qué es? Ah, chuches. ¿Ves? ¡Ah! ¡Ay, graso! ¡Ah, vale! Y luego se mueve la mesa. En nada llevando esto para el horno. Vale. Vale, esto está para el horno. Le falta... No, le falta naranja. Ahí. Vale. Ponlo otra vez en la máquina. Y esto para zarbear. Perfecto, ya. ¡Ay, se nos quedó! ¡No estamos! Me voy a meterle este huevo. ¡Uy, va, no! Eh... Para el horno. Vale. Eh... Aquí este. ¡Ay! ¡Las chuches! Vale. Vale. Hola. Un plato para fregar. Eh... Aquí, ahí. ¡Ahí va! Por mirar el chat. Hola, Lucas. ¡Ah! Se ha caído hasta el plato. Eh... Ahí. Esto para el horno. Vale. Toma esto para un plato limpio. Vale. Eh... Harina, huevos... Necesito... Ahora mismo un poquito de harina me vendría... Espectacular. Gracias. Huevos y harina. Huevos harina y unas chuches. No, bueno. No, 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 no. Se puede ir por debajo. Sí. Menudo riesgo me da ir por debajo porque... Hay agua. Eh... Vale, ya lo has puesto ahí. ¡Qué bien apuntas! No creas. Eh... Eso sí que es lo que peor se me da. Vale. Eso para el horno. Eh... Me has dejado aquí uno en la esquina. Sí. Porque voy a intentar colar primero el de tres ingredientes. Vale. Sí se deja. Que no llego, vamos. Vale. Desde ahí también se... Ah, no, que tienes que dar la vuelta. Sí que se tiene que dar... De cara. De cara. Uy, va. Eh... Uy, va. El horno, horno, horno. Huevos harina. Ahí, ahí sí. Hay que picar. Ahí da manda chuches. Eh... A este. Se le mueva aquí antes de que haya alguna catástrofe. Ay, 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 ay. Que quema. ¿Qué es? No, voy, 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 voy. No, bajo mi custodia. Vale. Ahí hay un plato. Voy yo al de abajo. Eh, pilla el... Lo de ahí. Venga. Pilla, pilla el eso que está ahí. Ay, esto le falta... Naranja. Aquí tengo una... Aquí está la naranja. Tiene naranja, pero ya no. Hola, Lucas, Doug, ¿qué tal? Aquí estamos haciendo cocina navideña en Overcooked. La urna está cocinando, yo estoy gritando. Y cayéndome en el agua. En el agua fría con esta temperatura. Gracias a Dios, mi personaje es un muñeco de nieve. Sabía lo que iba a pasar y digo... Al menos en un... Ahí estamos. Para el suelo. Naranja. Bueno, si naranja necesita uno, pero le quedan como dos millones de años. Anyway, vamos a hacerlo. Y chuches. Bueno, no ha ido mal. A ver. A ver, a ver, a ver. Venga, una estrella. Dale, dale. Hombre. Nosotros conseguimos todos. Vamos. Dale. No sabía ni siquiera que en este juego había emotes. Bueno, acabo de descubrir hoy cómo funcionaban los emotes en Animal Crossing, así que... Animal Crossing. Con calma. Hace Animal Crossing tiene, pero sí. Sí, sí, tenemos. Tiene. Te las enseñan los vecinos. Han metido... Pregunta, Lucas, Doug, se han metido cuatro estrellas para los eventos de Navidad. Sí. Hay cuatro estrellas para todo. Tiene cuatro estrellas ya es un ejercicio de coordinación. Sí. De... O sea, es que no me quiero imaginar. Hombre, pero en cuatro estrellas yo creo que... Vamos, a mí siempre me ha resultado fácil conseguirlas porque da la sensación de que... O te dan más tiempo o ya te coordinas mejor o te dan más puntuación por plato. No estoy segura de por qué, pero... Parece que hay mucha diferencia, por ejemplo, aquí de 1.040 a 1.500. Pero luego, en realidad, se consiguen bien. Vaya, mi enemigo. ¿Por qué hay unas tablas de cortar ahí detrás? ¿Qué va a pasar ahí? Te va a dar el aire y te vas a caer al agua. Qué bonito, qué bonito todo. Vale, se le queda nada. Y luego hay que mirar lo que va al horno y lo que va a la sartén. Ay, qué cosa que va, venga, ya. Sí. Venga, me estás haciendo pensar, videojuego. ¿Es algo que necesite naranja? Sí, pero primero hay que cortarla. Y para cortarla me tengo que ir, por supuesto, al quinto coño. Aquí. No, los juegos no. No, los puentes de hielo, mis antienemigos. Que dura la Navidad. Ah, no. Naranja, chuches. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Vale, y eso va a horno. Vale, el de huevo y harina y se va para la sartén. Yo supongo que serán tortitas o algo así. Sí. Por ver, por ver algo de lógica. Sí, unos son como pudín y el otro son tortitas. Cago en la leche, que no me he dejado soltar el... ¿Has tirado en plata al agua? He tirado el bol. Al bol. Porque así aparece aquí. Ella, que se lo sabe, que rompe el juego. Las cuatro estrellas no se consiguen sin algún que otro hack. Ahí le falta huevo a esto. Uy, ese huevo está aquí. Voy, 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 voy. Ahí. Y el de huevo va a horno, vale. Y el otro lleva chuches y naranja. El de huevo a horno. El de aquí, chuches. No. Sí, ahora te lo han cambiado. Voy a cortar esto aquí. Uy, no, 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 no se queda. Lo voy a entregar a tiempo. Espera que... No, no, no tengo plato. Ahí está. Y este con naranja. Mierda. No. Es que no sé cómo... O sea, quería soltar, pero al final no se ha soltado. Aquí ya estoy, ya estoy. Back to the game. Es como dando... No sé, un giro raro. Cuesta hacer, ese es el suponimiento al que cuesta. Harina... Y huevos... Y van para la sartén. Ok. ¡Huevos! Uy, me acabo de dar cuenta. Aquí. Aquí, aquí. Vale, eh. Deja plato. Eso. Ah, acá. A la sartén, ese. Ahí va. Aunque se... ¡Oh! ¡Los hemos ido las dos! ¡Los hemos terminado! Ahí nos han quitado las tortitas. No, pero nos han salido otras. Sí. Vale, plato, plato, plato. ¡Ay, mierda! Ah, sí, en la fregadera. ¡Llego, que llego, que llego, que llego! ¡Ay, ay, 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 ay! Oye, encima el viento este te va echando, te va echando para atrás. Sí, sí. Te creas tú que te lo ponen fácil. ¿Usted suponga alguna estrellita al menos, aunque sea? Una, a lo mejor. Sí. Una, 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 sí, dale. ¡Ole! 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 Vale, pues nos hemos terminado la primera fase. Ah, a tope. Ahora vamos a la que la gente se intenta meter nuestra cocina, madre mía. Aunque no lo parezca, eso no es tan difícil. Mira, este está muy bien. Bueno, no hay charcos de agua. Es un avance. En este lo que hay es un botón para desbloquear partes. Vale, lo mismo, lo de calentar leche y chocolate y demás. En este, si damos al botón, una vez cortas y arriba te libera las... Eso. ¡Ah! Es la dificultad que tiene. Bueno, no, eh, chocolate. Ahí. Eso voy a poner otro de leche. Entonces hay que estar atento de que no se queme lo que tienes arriba y ya está. Y poder entregarlo. ¡Ay! Te has puesto el... Ah, bueno. Ahí. Vale. Ese como meterlo al plato va... Bueno, a la taza. Espera, la taza está aquí. Vale, cuando... Da el bot... Voy. Eh, cuando termines de cortarlo, da el botón. Eso. ¡Ella, que se coordina! Vale, eh... Uy, voy a... Ya le puedo... Ah, te va. Ah, te va. Uy. Para, 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 para. Vamos a fregar Mientras tanto con todo esto Vamos a Que no está fregando Oiga, dale, dale al botón Este se puede entregar No, hay uno que le falta Nata También Y este Venga Y el siguiente va con tres nuecitas Vamos para allá Y a picar chocolate Vale Estamos trabajando en ello Se hace lo que se va Ahí, ahí, ahí Ese no lleva chocolate Se ha quedado cortado Ah, vale Vale Eh Cuando esté Le pongo tremenda nubecita Pero no Le tengo que ponerlo en Aquí Ahí está Vamos a poner leche Bueno, que hay Ahí está Ay, no, que tengo que calentar la leche Pues me cago en la leche Le tengo que calentar este Eh No, no, no Ves Uy, uy Que te muevo Ese se puede servir Esto se puede servir Si me sirve Eh Esto se puede fregar 10 segundos Ay La locura Venga No ha estado mal Una estrella Ojo, ojo, ojo Tres, ojo Está ido bien Un poco más en Masterchef, eh Ojo Ojo ahí, eh Esto que ahí pone 1.1 Entonces supongo que serán más benevolentes Si, este es en el otro portal que hemos entrado al primer nivel Si, ole Casi, casi Ah, sí Aquí yo creo que se dieron cuenta de que en el primer portal La habían liado mucho Y dijeron, bueno, a ver Que se habían pasado un poquito de exigentes Este, este es en el que hay que Hay que ir sirviéndoles platos Y evitando que te rompan La madera Para entrar Pero vamos, que Que la rompen muy poquito Confía en mí Vale, yo confío Yo confío Aquí es eso Lo único peligro es que te pueden entrar Y les tienes que dar lo que te piden en cada ventana Vale, pero ahora no están pidiendo nada Sí, eso está pidiendo uno de chuches Ah, mira, ahí está Que no la veía Vale, sí Está pidiendo con chuches Y en este lado también También Eh, huevo Ay, no A la máquina Es que la máquina no tiene bol Ya A ver si ¿Ves? Y cuando ves que rompen mucho Te dejaría Me parece Vale, pero arriba también están pidiendo Ay, le falta harina Harina Eh, fuck, también Vale Eso ya se puede servir Con un plato Voy ¿A qué lado era? A este que está pitando Sí, voy al Vale Eh Ah No me deja coger el plato No sé por qué Estoy con el bol Y no me deja coger otra cosa Eh A ver si le falta huevo Vale Eh Huevo, pónselo Vale Vale, naranja Hay uno que sí necesita naranja Voy a ponérselo a este Que está pitando Eh Que nos van a entrar Vale Esto al horno Y esto al horno Vale Es que no tenemos monedas Para arreglarlo Ah, que necesitamos ¿Por qué necesitas los monstruos platos? No lo sé Toma ¿Y esto? Ah, esto ya está hecho Vale Anda que no consume dinero Ni nada Arreglar las puertecitas Eh, pues sí Vale, aquí supongo que hará falta Vamos a probar un huevo Los platos A lo mejor Sí Sí ¿Dónde están? Ah, bueno, ahí Bueno No me ubico Voy fregando yo Vale Vale Y yo voy metiendo cosas Boles Vale Platos están Dejo uno ahí en medio Vale Este lo pongo Pongo en plato Dejo bot Entregó plato Más o menos Me meto cuchillo Sacotripa Dejo otro plato aquí Ah, no Esto es un huevo Que no es un Hay un plato aquí Se lo doy al de arriba Sí Hombre, ya Voy a aparentar aquí La naranja La naranja Vale Eh, ahí Eh, algún plato Están aquí sucios Solo Vale Vale Vale, el horno Está hecho Cojo Déjalo ahí Cojo Bien Se lo doy Muy bien Vamos a Arreglar cosas Con nuestros Dineros Eh, le voy a dar el plato Ahí Vale Ay Supongo que ya vendrá la siguiente Oleada Le dejo otro Voy a fregar el otro plato Que queda Vale Plato aquí Mira, aquí ya se puede Eso Que ni has venido Ya te lo doy Vale De chuches Este está Va para el horno Plato Social Fregadero Claro Claro Es que los bolos Los bolos No se pueden No se pueden tirar No Ojalá A ver A no Que a este le quedan Ahora Vale A este le quedan Tampoco Vale No está Ahí Eh ¿Dónde cojo? Ahí están Las chuches Mira Esto ya se puede Echar A loco Aceme Favor De no Pelearse Ah no Aquí está Aquí está El otro horno Voy a coger Aquí El plato está En la cerradera Limpio Voy Y eso se lo doy A esto de aquí Esto está hecho Bueno Esto no queda nada Esto no queda nada Y menos Cuando puedas Abre la puerta De De ese lado Voy Yo voy a llevarme Este plato Aquí Bueno Ya estaría ¿No? ¡Olé! ¡Olé! ¡Ni tan mal! Hemos evitado Que nos coman Las argolletas ¿Y en esto no hay estrellas? No En esto puedes conseguir 100% de vida Restante En la cocina Bueno 70% Me parece Que es agua Hombre Vale Vale Con escaleras No se caigan las escaleras Y se convierten en toboganes Vamos guay No No En este la dificultad Es la mochila Que cada una Lleva un ingrediente En la mochila Y hay que coordinarse Para Cogérselo a la otra Y vale Este tiene chuches Yo me pongo así De espaldas Y tú coges Una naranja ¡Ah! Esa es la dificultad Que tiene Vale Ya veo Hay en aquí Hay en aquí Hay en aquí ¡Ay! Me cogí un plato Vale Uno solo con chuches Aquí le falta la harina Y... Vale Esto ya va guay Ah, no, que se Tengo que cortar las chuches No, ya están cortadas Vale Voy a... Plato, 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 plato A lo del horno O ahí Ahí Qué bonito Cuando no hay boles Que se te ponen Entre medias Qué bonito es Vale Ese irá normal Y... Te quito chuches Y me tendrás Que coger Naranja Sí Vale Cuando tengas Un plato Ahí te lo cojo Uy Y no nos tocamos A las escaleras Eh... Hueva Es puestos huevos Ah, harina Aquí, aquí Harina, aquí Uy, va Eh... Creo que vas a tener Creo que vas a tener que coger Chuches De mi... De mi espalda Y tú naranja Eh... Cojo una... Ah, vale Iba a decir Que cogerse una chucha De mi espalda Pero ya no... Eh... Tienes que darle Me escapaba Vale, esto... Eh, vale Esto ya está hecho Tienes platos A lo de los hornos Vale Ah, sí, sí, hay dos Vale, sí Le falta un plato Esto es necesario ¿Pero que yo le he puesto un plato, señor? Estoy harta de mentiras Vale Ahora son todos Solo con chuche Vale Eh... Cojo Ahí va Te he empujado, ¿no? Sí Eh... 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 Voy Ya Ah, no, sí Pensaba que era en el horno Pero es... Es abajo Eh... Voy a fregar esto Le queda eso Le queda un poco Eh... Ahora este de aquí Para el horno Este para el plato El bol a la mierda El que pegamos a los boles Plato sucio por aquí Aquí hay un plato Bol a la mierda Para el horno Ella en el último segundo Dándolo todo Eh... Bueno Nos hemos quedado las puertas Oye, no está mal Oye, oye, oye Ni está mal Pim, pam, pum Hola, Serendipia ¿Qué tal? Hola Este, este me está costando menos Que la otra rama de niveles Que la otra rama de niveles El primer portal era... Era todo lo malo El puente ese de hielo ¿Estás haciendo aquí los niveles navideños? ¿Estás haciendo aquí los niveles navideños? Nos terminemos gritando No, yo no grito Tengo, tengo Algún flash Alguna vez sí que habré gritado a alguien Sin querer en el En el overcook ¡Lo aparta del medio! Sí Luego me sentía muy mal Ay, pobre A ver Eh... Un pollo Eh, que le queda ahí No, no Ah Ah Más 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 Plato No tenemos dinero Además nos van a entrar a la cocina Este Se puede Entregado Pero no hay plato limpio Ah, ahí estoy Zanahoria Pierda, ese no es Ah, ese era el que no era Ella No, toma Que le falta zanahoria Ahí Ahí Vale, pues Pollo Papas Eh, aquí Y zanahoria Voy, voy a por la zanahoria Vale Voy a fregar Y he cogido brocoli Mmm ¿Quién no quiere un cubito de hielo como regalo de navidad? Lo típico que se pide A los niños buenos se les da hielo, a los niños malos se les da carbón Claro De toda la vida Ese es Sabiduría popular Este tiene Cinco gordas Ah, hostias Ay, pero voy a pegar este plato Vale, pollo Pero no, zanahoria no Pollo Y patata Zanahoria y patata ¿Y si son las ansias? Sí, es que no acaban de llegar Ya están pidiendo, eh Ah, sí, voy a integrar este Te lo he quitado Patáticas Lo has entregado, que es lo importante ¿Qué más queda? Voy a quitar esto del ¡Ahhh! ¡Quita la toa! ¿Qué estaba para hacer? Te falta la patata Sí Mete esta zanahoria aquí También te digo Les podríamos arreglar con el martillo a ellos Ojalá no poder Es más agresivo, pero pillarían el mensaje Vale, esto hay que cortarlo No, lo que es pollo y lo otro Que no sé qué es Jamón al vapor Sí, sí, tiene pinta de ser como la con o algo así ¡Tenme lo del hornopolisu! Espera, a este Mejor así Y le faltaría el brócoli Pero es que eso es Eso es el Eso es la patata No es el El lacón ¡Es pollo! Es pollo No, no, pero este Este es un adelantado Hola, aceituna Este es un adelantado Para cuando lo pidan Voy a cortar aquí Bueno, pues le voy a cortar el brócoli Porque normalmente Eso lleva brócoli Sí Vale, este está Ay, ay I'm in the middle No tenemos dinero Vale Eso Ya está Ese plato está hecho Vamos a El pollo no hace mucho cortarlo El zanahoria sí que hace falta cortarlo Eso Mira Pollo al horno ya La zanahoria Vale Tu patata Y el brócoli Mira Ya tenemos El que hemos preparado Para hacer Jejeje Nos hemos adelantado Vale A ver Ese lleva Patata Y el zanahoria Patata Esto está allá Eh ¿Quién lo quiere? Este Tú no ¡Mierda! ¡Mierda! No, no No vi No vi No vi Como alineate Ese es para el De aquí A ver Esto Ganahoria Ganahoria Ay, 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 ay Qué estrés Ya Este Este sí que nos está haciendo un poquillo más Más bola O en S Más bien S o S Nos hemos quedado sin torre aún, me parece Ya, sí SAD SAD Hola Hola Roquetea Reina ¿Qué tal? Este juego no se ha acto para hipertensión y que lo digas No, no Está claro Ay, reiniciamos a verse la segunda Vale, vamos a verse la segunda Este modo es divertido Lo que pasa que Que Hay que estar muy atento a lo que te pide cada Dulce navideño Zombie Sí Porque como necesitas el dinero para reparar las puertas Voy avanzando lo de picar zanahoria Vale, eh, patata también Vale, justo el de la con aquí Eh, ya lo había puesto yo Sí Y aquí otro pollo Vale Es que debe de la nota el fallecito Ah Más tapas Uy Me has mandado a tomar por saco Me vas a empujar Creo que lo he puesto Ah, no, sí, sí Hay uno que sí que lo necesita Ese ya está Y a este le falta el brocon Vale Eh, zanahoria Vale Vale Ah, esto ya no Vale Ay, no tenemos platos ¿Qué es? ¿Cuál vas a dar? Vale, el que tiene cuatro leches Tiene patatas Oye, que se tiene que tomar una dubica, Ina Rocket dice que nos tenemos que poner la postura correcta En mi defensa diré que ahora es más fácil hacerlo porque me cambié un poco el setup y tengo la pantalla más elevada Entonces no me encorvo tanto Yo quizás, oye, me tengo que apoyar más en la silla Vamos a fregar esto Papas Más papas Todo lleva papas Pica zanahoria Ahí Pues una de papas Una de zanahoria Y la con Y luego una de pollo Con papas Y zanahoria Bueno, 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 bueno Os recuerdo que tenéis que enderezar esa postura y me retiro porque no puedo veros en condiciones Ay, gracias por pasarte, Rocket Gracias por pasarte Gracias por pasarte Chavo dinero Vale, se quiere la con con papas Sí Y para la gente que venga nueva, Rocketdea es la... la Sherpa de... De nuestros... de... Guild Wars Sí Hoy no ha podido estar entre nosotras Sí Físicamente Así que se ha pasado un ratito por el chat A darnos amor Ella sí que es amor, Rocketdea Sí Acabo de dar cuenta que si vas con el plato al horno No tienes que estar lidiando con la bandeja ¿Por qué llego tan tarde a las cosas? Eh, ven metiendo ahí, eh... Voy a poner el brócoli Eso, y ahora pondré el pollo Y el siguiente lleva... Uy, perdón Eh, pues... aquí este lleva la con... Papas El de la con lleva papas y zanahoria Falca ¿Puedo mover sanahoria? Para... eh... vamos... quita El de la con... El de la con... Papas ian... Palacón... No pasa nada Estamos haciéndolo muy bien Sí Estamos trabajando en ello Pollo Patatas, zanahoria Vamos a fregar es Guau, que poderío Toma, toma, toma Me encanta el lanzar la patata Y que entre al horno, es que Muy en pesadilla en la cocina Si se podría hacer eso en la realidad Es que, menudo puto caos Vale, le mete el pollo Otro llevará a la mano Otro de pollo ¿Cómo decís? ¿Brécol o brócoli? ¿Brócoli? Es que hay gente que dice brécol Y es muy raro Ya Este, ese no lo podemos poner porque tiene de más Ah, no, el de ahí delante No, este es con pollo Sí Nos hemos liado Y bueno A ver ahí ¿Qué le falta? Patata Y patata Y nos falta uno de pollo Sí, uno full Patata Patata y zanahoria 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 Píllame lo del horno Esto lo voy a tirar Yo le he puesto de patata Me cago en la leche ¡Ay, no! Lo voy a tirar a la basura Esto, ¿dónde está la basura? Aquí, aquí Ahí atrás, sí A la mierda Zanahoria Claro Pú, eh, púbal al pollo Sí Y voy a tirar esto Que si no nos confundimos Me voy a arreglar un poco Vamos a fregar esto Ahí Basta Y voy a ir cortando patata Para la siguiente ronda Sí Broquil en catalán Anda Los pastoncillos de caramelo Quieren comida Y la quieren ya Porque son unos ansias Sí, sí La piden a distancia En plan Es como si tú te fueras Al McAuto Y cuando entras En la fila Detrás de cinco coches Empezarás Un Big Mac Doble Con patatas Y quieres el Big Mac Pero Pero ya El LLY Ya, ya No te puedes esperar Mira, no Es el lacón ¿Qué le falta? Patatas y zanahoria Voy a picar la zanahoria Quítame el lacón De Ay No lo he visto Ay Pico yo la zanahoria ¿Pero se ha visto Tranquilizar un poco todos? Madre mía A ver Esta es la última Sí A ver Patatas Patatas Voy a quitar esto de aquí Cuando me diga A este de pollo Le falta una de patatas Sí Vas corriendo A lo mejor no llegamos También te digo A este A este donde va No llegamos Es que Madre mía Al pudines encima Hay que darle dos O sea Te pide dos platos Joder Ay Vas corriendo hacia la barra Quiero un bocata Es que Pues sí O sea Y que el bocata Es que te lo lanzan a la cara O sea Pides el bocata Y el bocata Y lo tienes en la boca No seáis ansias Vale Vasamos a otro Y luego ya intentamos La revancha Sí Antes Antes de que Vale Este lo que tiene Es que Hay que lanzar a Hay que lanzar A uno de los personajes En un cañón Y acertar Hostias Hostias Pues nada Vale Vale ¿Qué necesitamos? Chocolate Aquí Ah claro Porque las sarténs Están allí ¿Quién se va con A la sartén? Si quieres Bueno Nos tenemos con las dos Coge Y yo te lanzo Y para volver Te tienes que meter Por el portal Ah vale Sí Que no lo veía Y iba a decir A lo mejor Para volver Me tengo que matar No no Mierda Eh Ahora Métete Métete Allí Venga va Me he ido por el portal La clownery Está fuerte Venga Vete Me he ido de nuevo Por el portal Es que está muy cerca Ya está Hemos llegado Hemos llegado Eh Por el portal Ahora tienes que coger El de fresa Que está aquí abajo Lo de fresa Cañón Y para la sartén Vente Y el bol Ven ven Ahora tienes que coger Este Ahora salte Es que no me deja No me deja A ver No Se me ha quemado ¿Dónde está aquí el este? Está aquí Mierda 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 Caos No llego Me muero Mira Cógelo Eh Eh Dale Dale Todas gamers Son falla Eh Pues sí La verdad Muy bien Venga dale Vale y este va Para la sartén Vente con el bol Vale que los bol son de aquí Y yo me los estoy llevando Con mis dos cojones No claro Pero porque Se supone que los tienes que traerlo Otra vez Se supone muchas cosas Eh Me tengo que ir Dale Y ahora viene lo difícil Porque hay cosas que son de oro Cuidado que Ahí Para portal Y esto me lo llevo Ya estoy Cuando le de Cuando quieras darle Esto es para Sartén ¿No? Sí Va Lo vuelvo Y el que te he dejado ahí Para el horno Va Dale Y aquí hay para fregar Uy va Que me voy por el portal Eh Voy para allá Eh Voy por aquí Eh Fregar 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 Ah no Fregar está aquí también Eh Tengo que ir ya Ah Antes de que se vuelva a quemar esto Fregamos Fregamos Lo bueno es que al fregar Se te quedan los platos allí Sí Imagínate que tengo que ir de nuevo Por el portal Anda ya Lo que no sé si yo Desargo Traigo bol Traigo bol de vuelta Me llevo plato lleno de mierda Voy para portal Y este va para el horno ¿No? El de naranja y chuches O va para sartén Va para el horno Va para horno Vale Ay va no Que me llevo en la sartén Ya lleno Que no va a mandar la mierda Ah bueno Justo he pillado el que este Eh Voy para allá Vale Eh ¿Cuál pillo? Pillo este Va Lánzame Este va para horno ¿No? Este nivel es de tus favoritos O este juego es de tus favoritos Yo diría que Este A ver Este nivel está curiosón También te digo Este es divertido No, no te llegas aburrido Este entretenido Pues suerte Ony Eso ha pasado ya todos los niveles Así que si nos quedamos aquí Atascadas Lo podemos mandar A la mierda Y no es otra cosa A que Yo sé que es una chavala Que se sabe organizar Es que no me enfado Con los juegos Eso es Lo cual Lo cual Eso Es muy bien Eh pero lo hemos hecho muy bien Si oye Dos estrellas Ole ole Los caracoles Bueno pues hemos hecho Todos los niveles De De hielo Ojo Pues aquí van a ser más niveles De No porque Como estos son actualizaciones De temporada Esto le van poniendo Lo van poniendo poquito a poco Ah bueno Entonces ponen unos cuantos niveles De navidad Ponen unos pocos niveles De playa Ponen unos pocos niveles De De esto De lo asiático Venga que Laura Te dejo elegir Vamos a la playa A ver No estamos a la playa No pa' la playa Pa' hacer Las navidades Del hemisferio sur Claro Hay que colarlo De alguna manera Aquí se hacen zumitos Me parece O algo así era Y hay Carrozas Carro Si pasas por carrozas Aquí ten cuidado Porque te atropellarán Ah pues nada Ahora me van a atropellar Cabalgatas Ah son perritos Calientes Perritos Y condimentos Hay que hacer salsas Si No eso se le echa Con este botón Con el botón aquel Si Ah si lo acabo de ver Este que Antes de que me atropellen Antes de que Antes de que Ah vale Hay que pasar por encima De ellas No hay que pasar antes No claro Pasar por encima Acabáramos Y con el pan Y con el pan Lo que haces Es cortarlo Para meterle luego A la salchichota La salchita Vale esto está Me falta un plato Están aquí Aquí abajo Y le tienes que poner salsa ¿Cuál nos ha pedido? Eh que chupimos Hasta Eso Mira Coge la salsa Osea la salchicha Y llévatela allí enfrente Entonces le das Y ahora le cambio el color Y le das otra vez Anda Y ya está Vale y ahora ¿Dónde se entrega esto? Eh Uy si Te lo iba a enseñar En mi casa Madre mía Estaba señalando La pantalla Ay dios Que muerte Lo acabo de ver Allá abajo Madre mía Ay que me muero Eso luego Eso luego Y me come Vale Este con pepino Ya hay que Ya hay que entregarlo ¿No? Ya sé Genial Ay que me muero Voy a dejar aquí Pan cortado Voy a fregar algún plato Por aquí Un poco Para ser algo útil Vale Vale un pan Por aquí Cambio el color Voy a perder el salsa Voy Ah mierda Había una que necesitaba Voy voy Vale Está el botón ahí Sí Vale Yo estoy aquí Para quedar No 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 Bueno he dejado el plato He dejado el plato Lo importante He dejado el plato Lo ha tirado en plan De que se salve Sí Un poco Un poco la desesperada Ahí en cámara lenta Que te empujo Que nos chocamos Aquí aquí Uy va Te dejo una salchicha Hola Pues van Por ahora estamos haciendo Perritos calientes Sí Las croquetas todavía no son La fiesta de las risas Porque no me deja meterlo En el En el este de los ketchups No sé Ah porque no tienes plato Joder Tikimikis Poniéndolo Es que tienes que ponerlo En un plato Es que puedes manchar la mesa Estamos volviendo Tikimikis con la cocina En eso nos hemos convertido Vale a ver Va En realidad Ir a cocina Y yo me muero En diferido Se va a ver Cuantas veces me muero En ese nivel En el que hay un charco Ostras Pero es que estaba Estaba puesto Mala conciencia Sí Sí El charco tenía Como un agujerito Y ese agujerito Es que era Era mi cruz Ay le tengo que cambiar El color Mierda Me he muerto Vale Ah si lo tengo Tengo el plato aquí Vale Mierda que no he cogido Mierda que no he cogido Bueno Como estamos Este sí que está siendo Un poco apoteósico Por mi parte Porque me estoy perdiendo Este Este es Me estoy dando cuenta Que los personajes Son alérgicos Al asfalto También siento que a lo mejor Están cocinando Desde cierta altura Sí Hay que avisar al sindicato No podemos Seguir Cocinando así Esto no son formas Si los chefs Ni siquiera Tendrán Tienen Supongo que tendrán Sindicato Alguna asociación Como se entere El chicote Vamos Ay que este va Con Con los bañadores Sí Bueno no ha estado El rey Podría Podría haber sido Mucho ver Eso es cierto Sí Vale Al dos Vamos para allá Vale Este también tiene El botón De ¿Qué cojo? Vale Hielo Chocolate Y se le mete El doping Ahora cada una Tenemos nuestra Eso Ten cuidado Pues me he muerto Pero te he pasado el chocolate Bien Bien Ah que encima Me se envuelve también Lo de entregar Eh pues Pues muy bien No estoy gritando Para nada Internamente Eso te iba a decir Ahí va Me caí Vale Y esto Lo met ¿Dónde meto esto? O le doy así No Meto aquí ¿Dónde meto lo de...? Hay que irse al otro lado Aquí Y darle Pero Eso Le falta Vainilla Vale Está No está en fresa ¿No? No sé Está Leche Y el hielo Que está Al otro lado Y esto Y esto Es lo que al estar hecho Le voy a hacer Vainilla Vale Eh vainilla Toma No el primero es el marrón Eso Lo se entrega Perfecto Jor que nivel Maribel Uy va Este Ese le queda algo Le falta hielo Voy Pásame el hielo Y ahí picao Aquí Perfecto Y me llevo Para adentro Chocolate Si se necesita chocolate Chocolate Y leche ¡No! Y ahí se va Y a su barco Le llamaron libertad Me morí Uf Mira En el chat Nos están pidiendo comida Cinco tacos Al pastor Vegano Sin tortilla Porque tiene muchas calorías La tortilla Y los tacos Son muy finas Envuelto en hoja De lechuga Una crepe de chocolate Con platón y fresa Para mí Bueno, 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 bueno Que no, no Aún no tenemos preparada La carta Bueno, que podría ir yo Me tira el chocolate Ahí Este Este tendría que ser Con el del charco Tiene que ser El peor nivel Para mí Lo estoy pasando Regular Francamente mal Vale Leche Ah, hielo Hielo Ah, vale Vale Voy a por esto Dale al botoncito Voy Ya está Este para luego Cuando esté Ah, no Es para ahora Vanisha Vale, esto se puede llevar No, que me muerto Pero lo dejo ahí Gracias por el follow Sí Esto se tea Arthur04 Aquí se viva Lo que nos tenéis que pedir Son cosas que nos piden En el juego Claro Claro, en este caso Necesitáis ¿Qué helado queréis? Bueno O smoothie Vainilla Chocolate Vainilla Chocolate El hielo Lo comí con patatas Este que le falta El de vainilla Ahí va Me caí Que no te ha empujado Un helado vegano Vale Marchando Está en ello Es el que se va por ahí arriba Este Este va a fregar ¿Dónde? ¿Dónde? Anda, sí Está ahí Madre mía No ubicó nada He tirado el cubito de hielo En plan De a la tira Estamos con nevadas No apetece helado Oye, vete a saber Yo conozco a gente Que llega el invierno Y come helado Y la gente O sea O utilizan el helado Para hacerse Los champanes Estos Sí Pero en realidad Es una cosa Para mezclar helado y alcohol Sí Eh Venga Que he entregado Uno, gente Sí, sí 79 monedicas Nos hemos sacado Pero bueno Es que Yo no estoy Me estoy haciendo El tocho un lío Y me he muerto Venga Ahí, la leche La leche Dice Lucas Hay que comer helado Todo el año Y que me dé una hipotermia Yo es que Me pongo mala De la garganta Yo también Me pongo súper mala Ahora le voy a De esto que Que vas a comer Algún sitio Y el único postre Apetecible Es el helado Y Y Puff Dice Dice Raquel Infección de garganta Entró en el chat A favor A ver Yo intentaría Colar el helado Como encima De un brownie Calentito Ahí Te doy el visto Bueno O cuando la gente Lo echa en el café Eso también está bien Ah sí También está bien Pero así helado A pelo En invierno Puff Cuesta eh Yo también También lo llevo a regular ¿Cuál es Cuál es vuestro sabor De helado Y como digáis Menta Os expulsamos No es broma Aceptamos Menta Como animal De compañía Dice aceituna Dice aceituna Que si mezcla Brownie caliente Con helado Le da sensibilidad Eso también La sensibilidad Dice Lucas Que chocolate con menta Bueno A ver El helado Turrón Es una cosa Está rica De los que después De Lavarse los dientes Come chocolate Y entonces sabe A menta con chocolate Hay una del mercadona De vainilla Y nueces de pecan Que madre de dios Es un manjal De los dioses El helado De kinder Bueno del mercadona Es Uff Y el día Que esto Lo discontinue Voy a sufrir El mercadona Este no lo voy a poner Este es muy difícil Te vas a morir Sí Gracias por pensar Sí Les dice Mines Que fresas de las de verdad Fresitas con nata También es un postre A tener en cuenta Sí A mí de mercadona Me gusta el de chocolate blanco Me flipa Está Que me comería La tarrina entera Y no me sentiría mal En ningún momento O sea Aguéis del helado De cookies para eso También 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 Aceituna sabe Vale Aquí lo único Es que a veces Caen Fuegos artificiales Y te queman ¿Ves? Vamos Los comitas que me asusto Hay que apagar Ah bueno Que para eso Tengo el este Sí Bueno Sí A ver Y esto Voy a ver si te lo puedo Ya No Mientras no te eche El este en la cara ¿Cómo quieres que cocines Si están aquí Metiendo los cobetes Todo el rato? Sí Nada Si no te molestan Déjalos Porque Se van apagando poco a poco El pan este Creo que lo solo lo puedes cortar ¿Tú? Sí Me lo tienes que dar Y yo lo corto Y te lo doy ¿Qué poderío? Estoy Estoy dos puntos Fascinada ¿Qué veces tú tienes platos? Ah no Tengo yo platos Pero creo que necesito algo más ¿Dónde está aquí? Yo tengo la salsa Vale Necesito uno con Con la torsa Ah vale Sí ¿Sabes qué es lo que pasa? Cada vez que pasas por encima de ese botón Me cago en la leche En serio Dale Dale Al botón Eso Que es el que cambia la salsa de color Y lo sigo Vale Pan Cortao Y cebolla Mierda Es que Maldito juguete Ay que me muero A ver ¿Qué nos dicen? Odio mercadona con toda mi alma Pero esos helados Ya Eso pasa mucho Que no irías a un comercio Ni aunque te pagaran Pero Luego O es el único que hay Eso también molesta mucho Estoy aprendiendo a lanzar cosas En esta hora Del señor Aquí va uno El mejor helado del mundo Es el de coco con pistacho De la heladería En la que trabajé Y me despidieron Vaya Vaya No despedir a las celtunas Por favor Cámbiame el color Voy Es que Es que Es bastante grande El botoncito ¿No? No tenemos Plato Sí A ver Los helados de pistacho También son una cosa Que a mí me fascina Es cierto que Porque a mí me fascinan Los pistachos en general Así que Y ahora No, 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 no Lo he liado Pollito Señora ¿Qué se dijo? Me tira los petardos En la cocina Señora Sí El problema es que Quien tira los petardos Es el propio cocinero Que aún tiene más delito Se nos quemó Ya Y creo que yo no tengo Para donde tirarlo Sí, está aquí Ah, leche, sí Mira Yo que no sé Ni qué cojones Está pasando Mira También la cebolla Que la tienes aquí abajo No hemos No hemos hecho nada Yo no he hecho nada Al menos Bueno Cebolla No lo estamos pasando bien Estamos viendo aquí Lo culinario Pero ahora no ha habido Ningún crimen a la cocina Ay, esto va en la sartén Joder Pero bueno Ay Madre mía Habrá Habrá campeonatos de Overcooked No sé Habrá escena competitiva Debería Aunque yo creo que al terminar Se pegan Lo más seguro Y se pegan entre equipos Vamos 13 De oro Madre mía Es que hemos perdido Muchos pedidos Toma 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 Y así Es como si hace un muñeco de nieve Cuida su muñeco de nieve Échale Un Un extintor Sí Gracias que no hay que desbloquear niveles Porque si no Nos tiramos aquí Y lo haces con alguien competente No con alguien Que pierde todos los pedidos Pero uff Luego Luego de helados Es que también Son muy vasillitas El de chocolate El de vainilla Un strachatela Que también te funciona Como yogur Sí La strachatela No decepciona nunca Lo que creo que debería Probar No sé Helado de churro Supongo Habrá Hay helado de todo Hay helado de torro En zaragoza Y helado de borraja O sea Hay de todo Igual no sabéis lo que es la borraja Eh pues no Es una verdura Es una verdura De De Aragón Ah que también hay que hacer Ah no Sí Mira Aquí en donde se abren las cosas Sí Ah sí Pero yo no llego al lado Ah claro A mí se me abren por arriba Sí Ahí tengo una salchicha Toma vainilla Necesito vainilla Y necesito leche Eh Ay la leche La leche me tiene que venir La leche Creo que solo la puedes pillar tú Y yo puedo pillar salchichas Vale Toma Pasa Rural leche Dale ahí una leche Y la salchicha Vale esto está Vale Y el topín es el de chocolate Cámbialo Ahí está Y lo entrego aquí Vale Entregarlo podemos entregar No me viaje también Y dorperitos De navidad Sí Cuando le das a la salsa Toma Para el plato Y ahora Cámbiale la salsa Ahí Y lo entrego Eh Hotels Toma Chocolate Hielo Y Ah Leche Ah Leche Leche ¿Dónde está? Se me ha ido Vale Hielo Eh Te rolo una salchicha Por donde pueda aquí No sé por qué El chocolate no me deja cogerlo El de aquí Ah no Porque está aquí No que se me ha conocido Por mi inteligencia Aceituna ha probado El helado de donut Y está que te cagas Joder Que bien Uf Es que eso Eso No sabía ni que existía Me lo podía imaginar Pero no sabía ni que existía Eso ya puede estar regular Para que no funcione No sé por qué hemos hecho esto No toca Eh Esto ¿Qué le falta? Cámbiame el color El Voy Vale Y lo entrego Venga En este ya Vamos Al menos vamos por tres cifras Es un avance Vale Y cojo vainilla Cuando quieras te rulo Una salchicha Y dejo ahí la vainilla Va perfecto Pan aquí Salchicha Salchicha por aquí Aquí abajo Te la dejo Porque la calientes Tendrás que cambiar El color Yo también tengo de cortar Eh Ahí Y lo cojo Y le doy No Cambio Lo cambiamos Voy Toma sírvelo Ahí arriba Voy Necesito plato Que Ahí Ahí abajo Ahí Parece que está En Zaragoza Voy a por un plato La heladería Que también vende Lo de Lo de Donut Ay madre Mirna ¿Dónde? Dime dónde ¿Te funciona eso Necesitas el otro? Necesito el otro Dale Toma que puedes entregar Por arriba Mira no Y Plato Voy Y cambiar el color Voy Y entregas Ah No Se me ha puesto en medio Toma Me voy al que está más lejos Porque Tengo que hacer así las cosas En la heladería tortosa De la calle de un Jaime Madre mía Pues iba a decir La próxima vez que vaya Sí En efecto Pero si realmente La próxima vez que vaya Será verano Con esto de Como un neuromirus Oye Y te vendrá guay Para tomar helado No 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 Esa es la que hace un tiempo Pusieron el de cabrales El helado de cabrales Mirna ¿Cómo? Tú lo sabes Sí El verano pasado O el anterior Bueno Claro Ahora el de El verano pasado Es este Me explico Y dice Nos confirma a Mirna Que es ese sitio El helado de cabrales Fue el helado de cabrales Sí Pues cuando fuimos Nosotros a probarlo Se les había gastado El de bailes Tiene que estar Uff Lleva varios años Joder Pues es que Hasta hace dos veranos No salió en las noticias Y lo descubrí Bueno Pues ya tenemos La playa completada Joder Y eso que nos hemos Saltado uno Porque Has tenido piedad De mí Es una plataforma Encima de una piscina Hostias Y es que Nos podemos morir Bueno pues como Te ha gustado la playa Te voy a llevar A la zona de playa Genial Playa de viaje Coge el salvoconducto Que cambiamos de comunidad A ver Extras Súrfate Aquí estamos Olé La yica En la playica De nuevo O la había también También había Helado de paella Puede ser Ay Te me has ido Estoy aquí Ah porque se me ha apagado El mando No sé por qué Me está apagado Voy a Voy a intentar Si eso Conect Conectarlo Hello Aquí estamos Vale Piña Vale Ya estaríamos Bueno 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 Aquí lo gracioso Es que pasa Ah porque son Tres plátanos Si Haciendo la comba Al menos Estos son Gente que parece Relativamente maja Vale Como te hago Te lanzo el plátano Ah bueno Son majos Pero son un poquito lentos Si Es una conga De semana santa Puedes intentar Si quieres lanzar Voy a ver El santo de misterio De la caipirinha Lo has perdido Con el camino Si Suerte que lo has cogido Tu que si no A ver Señora Ahí Ahí Este lo pasos Allí Si Venga Otro vaso Más fresa Más fresas Se lanzaba Con el Así Con el cuadrado Ahí va Ahí Muy bien Si Ella Que está Prendiendo Y ahora Esto para Fregar Vale Me flipa El Yo al menos Lo dejo en la mesa Pero es que Tú lo dejas Directamente En la batidora Ahí Vaya Parece que Los vasos No se pueden Lanzar Que cosas En los bares Con espectáculo Los lanzan Los lanzan Como quieren Ya Y le dan Lo dan Cinco mil Cinco mil Brinkos Y demás Pero nada Quien lo preocupa No se puede No se puede No sea cierto Uy Casi Ole ¡Ena! Venga Hay otro Vamos a llevarnos Un vaso Que porque Está el de fresa Ya ¿Lo ves? Esto es sencillo Juntar Tres cosas Véterlo Un vaso Entregarlo ¿Para qué más? Recetas Recetas Para tontos Recetas Para mí Pero no Mejor 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 Lo lanzo Que ahí Atasco En la nacional Ay Comba larga Lata no va Hago lo que puedo Voy a ir picándolo Si te lo lanzo Vale A fregar Y me llevo un vaso Ahí Te voy Mira que bien Este va bien Lo entiendo Voy a llevarme Un vaso limpio Porque si no Se lía Y Tone Casi Vale Si se entrega Línea recta Eso va Venga No va a dar tiempo A entregarlo Pero ha estado bien En este En este Si quiere decir Que ha estado Ubicada Tres estrellas Vamos Pa Eh Has visto Que bien Maestra Maestra De zumera No sé Del zumo Veraniega Veraniega Si Nada Como juntar Tres mismos Ingredientes Y poner un vaso Como para que algo Me salga bien Pues aquí Igual Pero con flotadores Ay que chulo Vale Aquí lo único Que de repente Desaparecen Los flotadores Se cambian de sitio Entonces hay que estar Atento Vale Lo estoy poniendo En el que Ahí está El que está Está Vale Voy cogiendo Yo el siguiente Que es La atalanta En este Que no van a venir Pirata fantasmas A tocar A los narices No No les hacen falta Te la puedes liar Te la puedes liar Lo paso ¿Dónde están? ¿O se lo llevan así? Ahí al lado Ahí al lado Ahí Ahí enfrente Enfrente Ahí Un lobo Y me come Vale Esto ya Uy va Aquí Polo 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 Vale Plátano Plátano Piña No Sin piña No Ah No hay uno Que necesita Plátano Piña Coco Fresa Ah vale Pues voy a hacer Yo el de Tras Laranos Poco Ahí a la distancia Poco fresa Y el Y el vaso Está aquí Y debería estar Ahí va Ahí Eh Necesito tres plátanos Vale Voy a picarlo Justo se me ha quedado En la manita Vale Y voy a hacer Yo el de Fresas Voy a poner el Plátano ahí Venga ¿Dónde están? Ah Hay que fregar Vasos A ver si me da Voy a fregar uno Porque si no Lo del plátano Se nos queda Sobrepicado Aquí ¿Qué nos falta? Más fresa More More Fresa Bueno hay una Tres de fresa Increíblemente no me quedo en el agua ninguna vez Vale No se queda Hedo de plátano y piña Vale Y entra la fresa Perfecto Vale Cojo piñas Plátano Vale En este solo faltan las piñas Ya Vale Ya le pongo yo la última piña Vale Y voy fregando ese vaso Vale Tienes un vaso en el fregadero Bueno lo cojo yo Vale Uy va Casi me voy detrás Eh ¿Qué falta por? Piña Plátano Piña Vale Coco Y Fresa Este Este último Si que no va a dar tiempo Entregarlo No creo que no es de tiempo Epa Ah propina X4 Ole 1300 no llegamos Pero A tres estrellas Si Las tres estrellas Que es lo importante Nos las han dado Aquí Aquí creo que nos teníamos que lanzar las cosas Vale He aprendido a lanzar cosas Este es mi momento de brillar Con pistola de agua Pues nada Ah Vale Es verdad Se la va a vale Lo 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 Limpiar los platos Con el super soccer Pues super bien Gracias por el follow A Baloo Vale Piña Yo no tengo la sartén No pero tienes que cortar Ah le dices Si Una vez la cortas Yo La Pongo el sartén Y te pasa también aquí La piña cortada Y pan cortado También me tendrás que pasar Voy Ah no Toma No sé por qué Están intentando cortar el pan Pero ya te viene cortado Eso Tomate También te paso Cuando quiera Ahí Te paso otro De tomate Otro Vale voy Gracias Ahí va Te dejo Piña que algo necesitas Y la Me la ha mandado A la mierda Directamente Como pincho Para los Los comensales Ahí va Piña ¿Qué más necesitamos? Más lechuga Y pan Lechuga Y pan Y te paso otra de lechuga Por si acaso Y más pan Voy Aquí los platos Para que los limpies Con la pistólica Ya te limpio el plato También te pico queso Sí Voy Carne Queso Carne Mierda Mierda Lanzo la carne A la mierda Te voy picando Te voy picando yo piña Por si acaso Piña Tomate Pechuga Va Va Pan Pan Ole Más pan Lechuga Que te la tengo que dar Sí Ah Lechuga Queso Tomate Tomate Vale Lechuga Te voy pasando también Lechuga y tomate Sí Ahí No te he pasado carne Voy Carne 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 Tomate A ver Yo creo que ha ido bien O sea Hemos ido tranquilitas Hemos ido Muy bien Las estrellas Vamos bien Coordinadas Hay pim pam pum Y ni tan mal Y lavando los platos Y lavando los platos Con Con la pistolita Este sí que tiene piscina Este No me acuerdo De por qué A lo mejor Tengo que lanzar cosas Y como toallas De por medio No lo sé O a lo mejor Hay aire O no sé De esto No me acuerdo O sea Que me ha repetido un poco Vale Yo creo que habrá aire Porque Ahí Se liberan Al agua Pa' todos Empiezas por ti Empezamos Rescatando Las viejas tradiciones Ah Habrá gente Haciendo la conga Hay gente ahí Esperando Gente tomándose su ¿Dónde? Aquí hay otro De plátano Dos de plátano Y dos de piña ¿Qué? Ah no Simplemente cambia Sí Se mueven Se mueven Los estos Vale Piña Y otro de piña Última Te he lanzado el agua El chapuzón Eres de esas El chapuzón Es de picasera americana Que tiras al agua A la chica que te gusta Cuando en realidad A lo mejor La chica que te gusta Pues no la hace ni puta O sea A lo mejor ¿Dónde está aquí? La pistola de agua Voy Pero si hay Da igual Es que tienes el sucio Se ha ido la mierda No sé cómo Lo tiro a la basura Y esto Lo colocas Y le das con la pistola Y ya está limpio Vale Necesito de nuevo Plátanos Y piña Ahí va Deja el plátano ahí Bueno A menos Empiezo aquí Y hago la otra De piña Me ha dejado la piña Medio cortada Ahí Arroba policía Vale Ahí va Es de melón Ojo eh ¿Hay como terremoto? Sí Eso es lo que Vamos a hacer lo mismo Eso es lo que te avisa De que van a cambiar La Sí La cachara Eh no Vamos a poner fresas ahí Vale Las de Kogo Me he ido Al agua Al agua Vale Una fresa Ahí va Me cae Me friego yo Los vasos estos Vale Me Venga Me ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Dónde está el super shocker? Aquí Y no Super shocker no No patrocina este Este streaming Ojalá Me parecería la campaña más loca Porque es patrocinar unas pistolas de agua En pleno invierno En plena pandemia Me parecería de demente cósmica Bueno pues ya son las 6 Sí Y justo Creo que este era justo el último nivel De playa ¿No? Sí 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 Toma Si hemos hecho pim pam pum Unos niveles Nos hemos hecho navidad De playa De todo Y no está nada mal No he fallado tantos niveles Como pensaba Luego ya están Los niveles más Difícilillos El 2-2 El 3-3 Pero eso tendrá que ser otro día Sí Otro día O agente experta No se te escucha Bueno Gracias por contarnos Vuestros Vuestros gustos culinarios Si no Pues en En Twitter Vamos diciendo Que Que vamos emitiendo Y que no Sí Creo que Mañana No Mañana miércoles Ya veremos lo que hacemos Y si no De todas formas Se dice por Twitter Y por Instagram Y además tenemos Las suscripciones Que creo que siguen Contecuento Prime Para que no os va a ganar un duro Y si no Pues hasta Patreon Ko-fi Y para comprar cositas Ahora que vienen los reyes Humblebander Instagaming Casi nada Y nada Muchas gracias Que le por jugar conmigo A ver Que sé que Le tenías algo de miedo A ti por pilotarlo también Nada Es la experiencia Son son Muchas horas Acabo de ver en stream Llevo 96 horas Jugadas Hostias Son muchas horas Muchos DLCs Muchos cocineros Mucho tiempo invertido Nada Pues Estad atentos A nuestras redes sociales Y os iremos avisando Del resto de streamings De esta semana Chao Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.